Bueno, vamos a hacer una rifa. Vamos a hacer una rifa para el concierto de Tony Vega de Moncho Santana, sábado 17 de agosto, en Aztec. Ale, esa es nada más. Yo le quiero decir una cosa a usted. Usted siempre pide cédulas colombianas. Ay, que la que tiene eso y nunca siempre discrimina a las que no tienen calzones. Levante las manos las mujeres que no tienen calzones. ¡Esto! Cuidado, cuidado, déjeme. A mí no me, a mí no me concierto. Bueno, aquí va a ser una noche a Chepesón. Oye, el abogado ya se me paró, no hablen de eso.